Música Hola, hola amigas y amigos desde tu canal Aprendiendo a Cocinar como Mamá El canal con el corazón de mamita ¿Cómo están amigas y amigos? Espero que bien Y aquí tu amiga Estelita pensando en una receta nutritiva fácil para todos ustedes en estos días Voy a prepararles esta mañana un delicioso garbanzo con atún Sí, amigas y amigos, un plato delicioso para que nosotros tengamos a nuestra familia fuerte, bien nutridos Con esta deliciosa y exquisita menestra Vamos a ver cuáles son los ingredientes Tenemos aquí 350 gramos de garbanzos, los cuales los hemos escogido, hemos lavado y hemos dejado toda la noche remojando He pelado algunos, como ustedes ven, he pelado algunos garbanzos, tú puedes pelarlos o si no también puedes ponerlos así enteros, eso ya es a gusto tuyo Para zancochar juntamente con este garbanzo vamos a utilizar Ahí encontré un pedacito, serán como unos 50 gramos o algo menos de pellejitos de chancho Que siempre me gusta combinarlos con la menestra Necesitaremos también más o menos 100 gramos de cebolla 50 a 100 gramos de queso, como sea tu gusto Un pimiento pequeñito o de uno grande, puedes sacar un pedazo, mira En tiritas rojo Tenemos dos cucharadas de ají panca, ají especial o el ají colorado Si tú no tienes este tipo de ají porque te encuentras en otro país, puedes usar páprica o puedes usar el ají panca en polvo No hay ningún problema, esto es muy importante También tenemos aquí un tomatito pequeño de 50 gramos, aproximadamente ha pesado este tomatito El cual le he sacado la piel y la vamos a utilizar También un poquito de perejil picado Una lata de atún, puede ser graté, puede ser trozo, puede ser filete Lo que esté ahí en tu alacena, no hay ningún problema Una cucharada de ajo molido Aquí tengo espinacas, más o menos son 10 hojas de espinacas Muy bueno para nuestros niños, contiene mucho, mucho hierro Tenemos también pimienta, comino, orégano, sal al gusto Aceite también para nuestro aderezo Ojo siempre con la sal Miren chicas, nunca se los había mencionado Yo uso una cucharita muy pequeñita para mi sal Para evitar pasarme y excederme de la sal Entonces hay que tener en cuenta este pequeño tip para que no se nos sale nuestra comidita Entonces teniendo ya los ingredientes necesarios Yo te dejo unos minutitos y ya regresamos Lo primero que tenemos que hacer para estos deliciosos garbanzos con atún Es zancochar nuestros garbanzos Tú puedes ponerle directo en tu olla ya con el agua fría O como en el caso que lo voy a hacer yo Voy a poner en mis garbanzos Que ya boté el agüita con las que los había remojado Las manos bien limpias, amigas, amigos Como siempre les recomiendo Mi cocina está apagada aún Entonces aquí también vamos a agregar Estos pellejitos que encontré ahí de mi alacena En mi congeladora, en mi refrigeradora Que siempre le dan un sabor muy especial a las menestras Y ahí voy a poner yo agua caliente Agua hirviendo, agua bien calientita ¿Cuánto? Miren ustedes, está más o menos Como uno o dos centímetros de donde está la menestra Tienes que tener agua siempre Así como yo tengo ahorita en mi tetera Un agua opcional En caso se vaya evaporando el agua Y se vaya a estar secando tu menestra Entonces le vas a ir agregando de a pocos Pero tiene que ser necesariamente agua hervida Yo ya prendí mi cocina Entonces vamos a tapar Y vamos a dejar con fuego fuerte A esperar que empiece a hervir Que empiece la cocción de esta menestra Y después vamos a bajarle el fuego Y dejarlo que hierva a un fuego de medio abajo Entonces con estas indicaciones yo te dejo Y ya regresamos Bien chicas, chicos Miren ustedes El garbanzo ya empezó a hervir Y tenemos que tener mucho cuidado Porque una vez que empiece a hervir Pues va a elevarse el agua Y puede causar derrames Entonces tenemos que estar muy pendientes Al momento que empiece a hervir Como ustedes ven ahí Sale una capa blanca Esa capa blanca Vamos a Con la ayuda de una espumadera A retirarla Vamos a retirarlo Esto amarga Una vez que terminamos de hacer eso Ahora sí taparemos nuestra olla Y dejaremos cocinar Y teniendo en cuenta Que no le falte el agüita Entonces ya regresamos Y bueno pues amigas Amigos Yo he estado revisando Dándole vueltas a mis garbanzos Y ya están zancochados Miren ustedes No tuve necesidad de ponerles más agua Recuerdan como estaba el nivel de agua Más o menos hasta acá Mientras ha cocinado Se ha estado zancochando El agua ya se ha consumido Ha ablandado la menestra Entonces vamos a ver Cómo está la cocción Miren ustedes Ya está blando Ahora ustedes mirarán Acá tiene un caldito Si ustedes quieren esto más espesito Lo que pueden hacer es presionar su garbanzito ¿No? Presionan así Y esto va a hacer De que ese caldito Haga un poco más espeso Entonces como ya está a punto Vamos a apagar la cocina Y vamos a proceder con el aderezo Entonces tapamos Y apagamos la cocina Y retiramos ¿Ok? Y bien amigas, amigos Entonces ahora llegó el momento de aderezar Darle su sazón a nuestro garbanzito Entonces lo que vamos a hacer Es poner en una olla O en un bol Lo que tú tengas en casa Una cucharada de aceite Vamos a esperar que caliente Para empezar a agregar Nuestros ingredientes que vamos a necesitar Vamos a agregar entonces ahora La cebolla Y como tu amiga Estelita Siempre te recomienda Darle el tiempo necesario A este aderezo Que es la base de nuestra comida Entonces yo voy a seguir moviendo Y estoy regresando contigo En un minutito Así que ya volvemos Y bien pues estamos ya Friendo la cebolla Ya está en su punto Y vamos a agregar Y vamos a agregar ahora El ajo Vamos a agregar el ajo molido Una cucharada Igualmente vamos a mover Y vamos a freír El ajo Vamos a esperar que esté en su punto Para agregar el siguiente ingrediente Ya regresamos Y aquí estamos ya en el punto De la fritura del ajo Vamos a agregar seguidamente El ají panca El ají colorado El ají especial Como lo conozcamos Y si no tienes Pues puedes usar ají panca en polvo O el páprica Igualmente Vamos a freír Dándole el tiempo Que siempre en cada programa En cada Que siempre en cada receta Les hago notar esto Que debemos de freír Dale la cocción Indicada A cada ingrediente Cuando sabemos Que está listo Nuestro ají especial Cuando empieza a separarse Del aceite Entonces Hasta que eso pase Yo en un segundito Estoy regresando Así es que ya Volvemos Bien entonces Amigas y amigos Miren ustedes Ya el ají colorado Ya está en su punto Entonces en este momento Vamos a agregar El tomate picado Sin piel Vamos a mover Vamos a mezclar Estos ingredientes Y vamos a bajar el fuego Y vamos a dejar Por espacio de un minutito Que el tomatito Se cocine Ya para después Seguir con nuestra receta Entonces dejamos ahí Y ya volvemos Hemos dejado Que pase un minutito Para que el tomate Se disuelva Aquí como ustedes ven Vamos a ayudarle Presionando un poquito Bueno Entonces ahora Vamos a sazonar Con pimienta Comino Ahí está la pimienta El comino Me gusta que tengo Un poquito más de comino Que de pimienta Vamos a ponerle Un poco de sal Muy poquito Vamos a ir después Probando Y ahí vamos a agregar El pimiento Cortado en tiritas finitas Vamos a mover Y aquí vamos a agregar Ya nuestros Garbanzos Cocinados O cocidos O zancochados ¿Verdad? Bueno Vamos a retirar El exceso de aderezo Que se está llevando El cucharón Y vamos a agregar Inmediatamente Los garbanzos Que hemos cocinado Ahí está Ahora vamos a mezclar Vamos a mover Y vamos a dejar Que cocine Unos 5 A 10 minutos Con la finalidad De que los garbanzos Absorban el sabor Del aderezo Y también La sal Porque Vieron ustedes Que los hemos Zancochado O cocinado Sin nada de sal Para favorecer La cocción Más rápida De nuestros garbanzos Entonces Miren ustedes Ya está empezando A hervir Miren el color Muy agradable Que tiene Vamos a poner Aquí Un poquito De orégano A gusto No es Una cantidad No sé Puede ser La puntita De una cucharita Media cucharadita Una pizquita ¿No? Entonces Vamos a mover Vamos a probar La sal Recuerden Que el atún Y el queso Que vamos a ponerle También tiene sal Entonces Vamos a probar Está bajo de sal Pero Vamos a dejarlo ahí Mire usted Está hirviendo Vamos a bajarle El fuego Un fuego mínimo Con la Como les dije Que agarre Los aderezos Vamos a tapar Y vamos a dejarlo Cinco minutos Nada más Después de estos Cinco minutitos Nosotros ya estamos Con ustedes Nuevamente Así es que Ya regresamos Y bien Chicas Chicos Mamitas Papitos Pasaron cinco minutos Y ahora Y ahora sí Ya nuestros garbanzos Han adquirido El sabor Del aderezo Y un poco De la sal Entonces ¿Qué vamos a hacer? Ya casi Casi estamos Por terminar Vamos a agregar Aquí la espinaca Que les pedí Las he picado En Pequeñas Pequeños Trocitos Vamos a agregar Allí Vamos a mover Un poquito Miren Vamos a agregar En estos instantes El atún Yo estoy usando Filete En esta oportunidad Ustedes pueden usar Grater Trozos No hay ningún Problema Seguidamente Vamos a agregar El perejil Un poquito De perejil Vamos a mover Poquito Poquito Y vamos a agregar En estos momentitos El queso Vamos a agregar El queso Y ahora sí Ahí se me hace agüita La boca Chicos Disculpenme Vamos a tratar De mezclar Pero sin Remover mucho Lo que yo quiero Es que Esos trocitos De Los filetes De atún No se deshagan En este Delicioso Preparado De garbanzos Vamos a Simplemente Dejarlo ahí No vamos a dejar Que Cocine Sino que Caliente Este Atuncito Vamos a probar Acá La sal Ahora sí El mío Le falta un poquito Apagamos la cocina Y esto sería Y esto sería todo Entonces vamos a dejarlo ahí Apagando la cocina Ahí que siga calentando Nada más El queso El atún Y lo que acabamos De agregarle Y luego vamos a pasar Ya lo que más me gusta A mí Seguro a ustedes Que es el emplatado Entonces Ya regresamos Y bueno pues Amigas Amigos Ya está culminado La receta Del día de hoy Un menú Muy nutritivo Vamos a ver Aquí nuestra ollita Ya reposó Unos minutitos Yo ya puse En un plato El arrocito Para que nosotros Podamos compartir Entonces vamos A servirnos Aquí tenemos Nuestro plato Y vamos A servirnos Ahí está Miren amigas Amigos El garbanzo Una menestra Muy buena Para toda la familia Tiene trocitos De queso Vamos a ponerle Allí Que no le falte Vamos a Ingreir A nuestra familia Seguir Ingriendo A los nuestros Y a nosotras mismas También Claro que sí ¿Por qué no? Vamos a ponerle Un poquito más Porque este es Para nuestro Amado camarógrafo Y esposo Entonces ahí está A él le encantan Los garbanzos Así que Aquí está Tu plato Favorito Mi amorcito Entonces amigas Amigos Espero lo preparen Yo los recomiendo Muy muy delicioso Espero me regales Un like Si te ha gustado Y tú Que estás pasando Por primera vez Por este canal Con mucho cariño Te recibimos Te damos la bienvenida Suscríbete Y dale click A esta campanita Para que no te pierdas Ninguno de nuestros videos Nuestras comidas Nuestra receta Son sencillas Con ingredientes Que puedes tener Ahí en casa O si no las tienes Las vas a conseguir Ahí en el mercadito O en el super Como muchos Tenemos costumbre También de visitar Entonces Antes de retirarme También te invito A que nos busques Por facebook También nos puedes encontrar Por instagram Y por twitter Entonces amigas Amigos Amigos Antes 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 de irme Si quiero compartir Contigo Y sobre todo En estos tiempos La palabra de Dios Con mucho amor Con mucho cariño Para tu vida Y para la mía También Claro que si Nos dice Nos dice la palabra sagrada En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo En Juan 16 Versículo 33 Yo les he dicho Buenas semanas Unos buenos días En familia Esperando que todo 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 Mejore Que así será Entonces me despido De ustedes Hasta una próxima Oportunidad Bye Bye